Entonces, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con el grupo dos que está a mi cargo. El tema es riesgos mecánicos en el área logística de la empresa del Banco de Alimentos de Iaconía, hoy 14 de mayo. Los estudiantes son el señor Jefferson Montúfar y la señorita Leigh King Pluas. Gracias. ¿Ustedes me avisan para ir avanzando en sus diapositivas? Ahí sí me escuchan bien. Un poco más fuerte háblemos. Sí, ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí. Ok. Buen día, ingeniero. Buen día, somos el grupo dos en el Banco de Alimentos de Iaconía. Mi nombre es Jefferson Montúfar, compañera Leigh King Pluas. Y nuestro tema a exponerse es el Plan de Prevención de Riesgos Mecánicos para el Área Logística del Banco de Alimentos de Iaconía. Con nuestro tutor, ingeniero José Arias López. Con fecha de mayo 14 de 2022. La siguiente. Introducción y antecedentes. El modelo de gestión de los bancos de alimentos nació en Estados Unidos en la década de los 60, como vínculo entre las empresas productoras y de comercialización de alimentos y las personas necesitadas. El señor John Van Halenstein fundó el primer banco de alimentos en Phoenix, Arizona, en 1967. El Banco de Alimentos de Iaconía es una institución sin fin de lucro que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Son acreditados por la Global Banking Network, asociación con más de 700 bancos de alimentos alrededor del mundo. Quienes contribuyen con la alimentación de más de 7.1 millones de personas y actualmente en Ecuador, uno de los mejores aliados para fortalecer las estrategias de responsabilidad social empresarial. Por ende, es importante implementar los métodos de seguridad necesarios en la empresa para solucionar todas las falencias identificadas a nivel global dentro del trabajo diario que se viene realizando en el Banco de Alimentos de Iaconía. Cabe destacar que son problemas muy graves que ya han tenido consecuencias tanto en sus trabajadores provocándoles lesiones, daños por mal uso de los equipos de trabajo y voluntarios que colaboran dentro del banco, voluntarios y practicantes que se acercan y están en el banco. En el Ecuador, siendo un país en vías de desarrollo, existen estadísticas de accedibilidad que generan pérdidas irrecuperables tanto en el sector privado como en el público. Las pérdidas humanas o materiales. Obviamente van a disminuir la economía de la empresa e incrementar sus costos personales. Por tal motivo, se dictan normas y se imponen reglamentos para eliminar los riesgos y mejorar las condiciones en el trabajo. Por ello, es indispensable implementar un método de seguridad. La siguiente. En esta tenemos lo que es planteamiento del problema. La empresa, al no tener identificados los peligros que generan cada una de sus actividades laborales, como por ejemplo, los que presentan inactivación de los productos que ingresan y salen. Conllevan al parecimiento en primera instancia de incidentes laborales, lo que deriva a que se produzcan posibles accidentes de trabajo, conllevando finalmente algo más grave, como la muerte o en una enfermedad incapacente. Debido a los diferentes trabajos que el Banco de Alimentos realiza actualmente, se ejecutan sus indebidos procesamientos, normas, guías de trabajo establecidas para ejecutar las diferentes labores o maniobras. Lo que conlleva que los trabajadores se encuentren envueltos en un ambiente lleno de condiciones y actos seguros, convirtiéndolos en una y otra vez, guiándose solo por la experiencia empírica adquirida del personal antiguo. Existen también una inadecuada supervisión. Los trabajadores ejecutan, los trabajadores ejecutados carecen de inspección continua y de igual manera no se tiene ningún registro de actividades que se están realizando para permitir advertir en qué sectores y áreas de trabajo suelen producirse los accidentes para ejecutar. El trabajo ejecutar es extremar las precauciones. Por ende, los trabajadores están inmersos en un entorno laboral riesgoso, por lo que produce insatisfacción personal. La capacitación dentro de la empresa en el tema de seguridad en el trabajo, riesgos laborales, utilizan utilización de equipos de protección, manejo de maquinaria, no se realiza periódicamente. Por lo cual, los trabajadores ignoran cuáles son las fuentes de peligro al que se encuentran expuestos, aumentando cada vez sus riesgos, incidentes, actos inseguros y, por ende, los accidentes. El mantenimiento de equipos es muy importante en este campo de trabajo debido a alto riesgo de destruir, maquinaria, caídas del mismo instinto de nivel, esquinces, golpes, caídas de objetos, por el desgaste que existen en los equipos de protección para la cual no se toman medidas al respecto, generando condiciones inseguras para los trabajadores. La siguiente, generación. Formulación del problema. Hemos identificado, bueno, hemos hecho estas tres interrogantes que son, ¿cómo influyen los riesgos mecánicos de incidentes y accidentes laborales en el área logística del banco de la comunidad? ¿Cuáles son las causas básicas en la generación de accidentes laborales en el banco de la comunidad? ¿Existen alternativas de solución a los riesgos mecánicos generadores de accidentes laborales en el banco de la comunidad? ¿Cuáles son los riesgos mecánicos? ¿Cuáles son los riesgos mecánicos dentro del área logística del banco de la comunidad? ¿Evaluar las causas que generan incidentes y accidentes dentro del área del banco? Para eso, mediante la técnica de evaluación de Brunanfine, nos hemos guiado para desarrollar este tema. Diseñar los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos mecánicos que pueden causar accidentes laborales dentro del banco. La siguiente, generación. Para ello tenemos la siguiente justificación de la investigación. Dentro de esto tenemos que entendemos que a nivel mundial los accidentes de trabajo son considerados como una de las cosas más importantes de ausentismo laboral, según las cifras de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. En el Ecuador ocurren 18 muertes promediados al año por accidentes de trabajo, dando un total de 100.000 empleados y esto ocurre principalmente en el sector público industrial. El presente trabajo es factible de realización porque las condiciones actuales representan un problema real que se observa en las empresas, ya que los riesgos a los que se exponen los trabajos regionales y que acarren consecuencias desfavorables para su salud y bienestar empresarial. En el banco de la comunidad concentran sus esfuerzos de desarrollo en mantenerse como una organización de vanguardia y servicio, motivo por el cual la agencia ha determinado la necesidad de un estudio de riesgo mecánico en la generación de accidentes laborales, debido a que se encuentra en un nivel de crecimiento considerable con el aumento de personal y nuevos contratos de trabajo. La tasa de accidentes de trabajo sigue siendo muy alta en la mayoría de los países, pero a diferencia de Ecuador, estos tratan de mantener una política de prevención de accidentes y planes nacionales prevén estrategias concretas en relación a la seguridad y trabajo de salud en el trabajo. La tasa de accidente de trabajo es la que se ubicen con el trabajo de salud en la generación de la empresa, mejorando el control y evaluación de la eficiencia del estudio de los riesgos mecánicos y rendimiento del personal. La siguiente, ingeniero. Estamos en el marco conceptual que tenemos lo que es seguridad industrial No se puede obviarse que muchas veces las empresas deciden no invertir en seguridad para ahorrar costos lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores. De igual forma el Estado tiene la obligación de controlar la sanidad algo que muchas veces no sucede con negligencia o corrupción Por ello tenemos técnicas analíticas Estas técnicas se basan en análisis de los accidentes que hayan producido o no y tenemos para distinguirlas como la siguiente episodio posterior al accidente y posterior al accidente Posterior al accidente se estudia cada accidente que se produce en una actividad industrial y se trata de establecer cómo ha ocurrido Esto implica una notificación de registro del accidente así como la investigación Previo al accidente se realizan los estudios analíticos del trabajo seguimiento de operaciones en el poste de trabajo Es un análisis estadístico en el que se realiza valoración del registro mortal del trabajo La siguiente Continuamos con la siguiente técnica que es la operativa Trata en la técnica operativa trata de disminuir la causa o de reducir las consecuencias del índice Tenemos dos subíndices que son el factor técnico y de concepción En el factor técnico aquello que interacciona con los elementos con que se está en contacto o guiando al trabajador y con la que es concepción se busca una concepción de seguridad a la hora de proyectar desarrollar y operar en la planta Tenemos la técnica de estas que es Esta técnica pretende conseguir la eliminación del riesgo Dentro de estas técnicas tenemos los índices en seguridad en el trabajo higiene industrial medicina en el trabajo psicología y ergonomía En lo que es seguridad en el trabajo deriva a evitar apariciones en accidentes de trabajo fundamentalmente la actividad en la prevención de riesgos derivados por las condiciones de seguridad en lo que es higiene industrial se centra en medio del ambiente físico en el trabajo los contaminantes físicos químicos y biológicos buscando la identificación valoración y corrección de estos factores En lo que es medicina de trabajo tiene por objeto la prevención y la curación de las patologías derivadas del trabajo buscando soluciones y soluciones sanitarias En la psicología su objeto es el control de los riesgos psicosociales es decir aquellos derivados de características organizativas y las estructuras de las empresas en lo que es la ergonomía por su propia concepción en global engloba a las demás ramos de prevención inciden sobre los riesgos profesionales ya que su objetivo es conseguir un trabajo más eficaz En las técnicas indirectas nos dice que son técnicas que informan de la existencia de un riesgo con técnicas de protección que aunque no eliminen el riesgo amortiguan o eliminan el efecto tenemos son normas señales y factores humanos en lo que son normas son van las reglas o protocolos que el operador debe seguir para no generar una situación de riesgo en señales instruyen la eficiencia de algún riesgo concreto en el factor humano es el más difícil de instruir ya que son técnicas que se desarrollan a lo largo del plazo puesto que lo que se busca es modificar el comportamiento del operario poco a poco la siguiente genera tenemos aquí lo que son actos y condiciones inseguras en actos inseguros son conductas por acción u omisión que conllevan a la violación de normas procedimientos y métodos de trabajo depende de la instrucción correcta de la información y de las órdenes de trabajo en ciertos casos son fallas y errores humanos que provocan accidentes están relacionados solamente con las conductas del personal tenemos por ejemplo la falta de atención en el trabajo utilizar herramientas inadecuadas hacer bromas en llegar en estado ético al trabajo maniobras sin autorización o mezclar productos en formas inadecuadas en condiciones inseguras tenemos que es todo elemento de los equipos de materia prima las herramientas de las máquinas las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas los bienes las operaciones y el medio de ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un accidente son los peligros que hay en el ambiente de trabajo es decir todo lo que rodea o está acercando al trabajador y que puede provocar lesiones o accidentes al trabajador en una característica o conexión en máquina equipo instalación herramienta en el lugar de trabajo la siguiente tenemos lo que es gestión de riesgo en la gestión de riesgo es un enfoque estructurado para manejar la insentidumbre relativa de una amenaza a través de una consecuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo estrategia de desarrollo para manejarlo y mitigarlo de riesgo utilizando recursos gerenciales a veces el manejo de riesgo se centra en la concentración de riesgo por causas físicas o legales tenemos por ejemplo desastres naturales o incendios accidentes muertes o demandas por otra parte la gestión de riesgo financiero se enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando instrumentos financieros y comerciales la siguiente aquí tenemos lo que son los factores de riesgo iniciando con los factores de riesgo es el proceso de identificación de las fuentes de peligro se determinan las naturalezas de distintos tipos de riesgo riesgo mecánico el riesgo mecánico se puede definir como la probabilidad de que ocurra elementos fisiopatológicos que son como cortes funciones golpes aplastamientos quemaduras entre otras al realizar operaciones que impliquen el uso o manipulación de herramientas que pueden ser manuales o máquinas que pueden ser fijadoras taladros tornos prensas etc en lo que tenemos riesgo físico son productos por la energía que pueden ser ruidos vibración radiación ionizantes radiaciones no ionizantes temperaturas anormales presiones anormales que están puedan producir enfermedades profesionales los riesgos químicos son productos por sustancias como gases humos nieblas y vapores que son contaminantes del medio ambiente que pueden ingresar por organismos por las tres vías que son las respiratorias digestivas epidermicas o la piel lo que son riesgos ergonómicos son producidos por dimensiones del puerto de trabajo manipulación de carga movimientos repetitivos postura de trabajo lo que son riesgos psicosociales comprenden factores relacionados con el contenido del trabajo condiciones ambientales aspectos organizativos del trabajo riesgos biológicos son los productos son producidos por la presencia de bacterias hongos y virus riesgos los riesgos de accidentes mayores son todos aquellos que producen daños materiales ambientales humanos y que pueden afectar alto o menor grado la existencia de la empresa en la siguiente digestión aquí tenemos lo que son lo que es matriz de riesgo en un corto en un concepto de matriz de riesgo es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización esta matriz en lo que es la matriz es un llenado es simple y requiere un análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores pero esta matriz ¿para qué sirve? sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos para comparar por nivel de riesgo diferentes áreas para proponer accidentes para proponer accidentes concretas y disminuir los riesgos y estimar el impacto que estas acciones tendrían en nivel de riesgo de los trabajadores cuando se usan estas matrizes se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva cada vez que se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de gestión de seguridad para asegurar asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores ¿y cómo se usa esta matriz? la matriz de riesgo se llena de izquierda a derecha completando los casos que están en el formulario la siguiente genera para esto hemos empleado el método William Fine el método William Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos de alto costo este método probabilístico permite calcular el grado de peligrosidad en cada riesgo identificado a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia las consecuencias que pueden originarse en caso de que ocurriese un evento o exposición de dicho riesgo esta fórmula de magnitud de riesgo o grado de peligrosidad en la siguiente grado por peligro igual a consecuencia por exposición por peligrosidad la c de consecuencias se define como el daño debido al riesgo que se considera incluyendo desgracias personales y daños materiales la exposición se define como la la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia de accidente la probabilidad se refiere al factor de probabilidad misma de que una vez presentada la situación de riesgo los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo aquí lo que tenemos es una forma de estimar que son los racks esto es muy frecuente en personas empresas y industrias y bodegas ya que los racks son en su mayor parte son industriales son estructuras metálicas diseñadas para soportar la mercadería en una bodega los distintos tipos de racks metálicos son un elemento clave en el correcto funcionamiento de un almacén y tienen un papel protagonista en el conjunto de la logística y cadena de suministros de las empresas el diseño del sistema de almacenaje formado a partir de racks metálicos actualmente ya es un futuro de las en un importante esfuerzo de investigación e innovación de ingeniería que permite crear estructuras eficientes que optimizan el tiempo y el espacio de las empresas a nivel internacional ahora estamos en el marco referencial haciendo una breve una breve referencia es al tema del banco de diáfonía ya que en sus inicios en el febrero del 2011 convirtiéndose en primer banco de alimentos en Ecuador específicamente en Guayaquil desde aquel entonces y hasta la actualidad el banco trabaja de forma ininterrumpida repartiendo alimentos cada vez más variados y voluminosas a un conjunto a un conjunto de comedores y a instituciones benéficas sociales que también se fueron expandiendo en el tiempo el objetivo del banco es el proyecto comprendido tanto en procedimiento inicial de levantamiento de información o diagnóstico hasta el establecimiento de planes de mejora resultados a los profesionales de seguridad industrial salud laboral y trabajo social por tal razón se seleccionó este tipo de entrevistas con el fin de dar a los colaboradores la oportunidad de prologar su respuesta y de esta manera establecer una línea una línea base de referencia para el informe final tras la recolección de datos se procedió se procedió a tabularlos generando una estadística general por porcentajes donde se verificaron los riesgos de trabajo en los cuales existen la mayoría la mayor incidencia la siguiente lo que tenemos marco legal en el ecuador el marco legal en seguridad y salud ocupacional tiene un propósito de prevenir los accidentes y enfermedades profesionales derivadas de las actividades laborales en los diferentes centros de trabajo tanto como en el sector público y en el privado mi información detallada a continuación fue extraída de de beneficio de información para beneficiar al personal de labores en el tema de conocer lo que es marco legal tenemos lo que es la constitución de la República de Ecuador establece normativas que garantizan los derechos de las personas y la retribución que reciben las personas por el trabajo de acuerdo a la constitución de la República de Ecuador en el capítulo 6 refiere a trabajo y producción en el sector en la sección tercera de forma de pago y retribución menciona que en el artículo 326 número 5 toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de guardo y propicio que garantice su salud integridad seguridad higiene y bienestar por tanto los trabajadores tienen la garantía que el Estado respalda el respeto de los derechos y que la retribución del trabajo sea justo actualmente la dividimos a diario en todas las empresas la siguiente tenemos el siguiente item que es el código de trabajo en el código de trabajo posee varios artículos en el cual es el artículo 2 el cual sostiene que el trabajo además de ser un derecho es también un deber social el trabajo el trabajo es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la constitución y las leyes en cuanto a la estabilidad laboral en el artículo 14 trata sobre la estabilidad laboral mínima y sus excepciones en el capítulo 5 menciona los contratos a prueba y en donde el empleador puede señalar el tiempo de prueba sin excederse los 90 días y el trabajador en la libertad de aceptarlo o negarse se establece se establece que una vez vencido el plazo acordado y si el empleador continúa laborando automáticamente la vigencia del mismo se extiende hasta un plazo de completar tres años en otro artículo que protege al empleado es el número 38 del mismo código el cual dice riesgos prominentes de trabajo los riesgos que provienen son de cargo del empleador del empleador y cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufre daño personal estará en la obligación de indemnizarlo de acuerdo con las disposiciones de este código siempre que tal beneficio no lo sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y eso la siguiente diapositiva aquí tenemos lo que es el reglamento del seguro general de activos de trabajo en la resolución del IER 513 la naturaleza de este reglamento de acuerdo al artículo 1 es en el artículo 2 de esta normativa cubre toda lesión o estado patagónico originado con ocasión a causa o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado y regula la estrategia de las prestaciones a que haya lugar para la reparación de los daños derivados del accidente de trabajo y o enfermedades profesionales u ocupacionales que afecten la capacidad laboral del asegurado el seguro general de riesgo de trabajo presta servicios de prevención los cuales se refiere a la asesoría técnica legal divulgación de los métodos y normas legales técnicas científicas de seguridad y salud en el trabajo para el estudio para el estudio análisis y evaluación de los factores de riesgo con esto concluyo mi tema mi mi parte de la presentación continúa mi compañera Leike buenos días ingeniero buenos días compañero mi parte es capítulo 3 que es el marco metodológico ya el enfoque de la investigación fue mixto ¿por qué mixto? porque se realizó una encuesta al personal del área logística y se realizó una matriz de riesgo aplicando el método de William Pye el diseño de la investigación fue documental y de campo ¿por qué documental? porque se obtuvo información de libros de páginas web de revistas y de campo porque se realizó una investigación in situ mediante la cual se obtienen los datos directamente del lugar de la investigación ¿verdad? y se recopilaron mediante una entrevista el alcance de la investigación fue descriptiva y explicativa ¿por qué descriptiva? porque nos permitió describir cómo está compuesto el puesto de trabajadores el grupo de trabajadores de la empresa en este caso diaponía y nos permitió también determinar el comportamiento apreciaciones o predecirlo las conductas de los trabajadores respecto a los factores de riesgo mecánico también nos permitió generar datos estadísticos con la información que se recopiló en el cuestionario y así tomar decisiones para la elaboración del plan de intervención y explicativa porque se encarga de buscar por qué de los hechos mediante el establecimiento de las relaciones causas y efectos y el siguiente diapositivo ya las técnicas e instrumentos de recolección de la información fueron mediante entrevista encuesta se realizó la matriz de riesgo con el método de William Pan y se realizó un diagrama llamado Ichikawa o espina de pescado ¿verdad? Mediante la encuesta me entré la entrevista se hicieron preguntas en situ se realizó una entrevista a los colaboradores del área de logística se realizó una encuesta mediante cuestionario y se realizó un conjunto de preguntas con el propósito de obtener información que permita realizar un diagnóstico a los trabajadores de economía para lo cual utilizamos como instrumento para la elaboración del plan de prevención de riesgo mecánico para el área de logística ¿verdad? se realizó la matriz de riesgo utilizando el método William Pan donde se evaluó cada riesgo por actividad de trabajo en la diferencia de áreas donde se determinó que el riesgo mecánico fue el nivel más alto se realizó el Ichikawa donde se estableció las relaciones y causas y efectos por ejemplo la indagación de las causas que generan la corrupción estudios de los efectos de las estrategias y enseñanzas sobre el rendimiento laboral mediante las encuestas se determinó que el 45% de los trabajadores consideran que el espacio de trabajo insuficiente es inadecuado por lo que la actividad que realizan en condiciones mínimas para un desempeño laboral más eficiente mientras que el 55% dice que no a pesar de que ellos existen una percepción negativa en relación a áreas de trabajo que ha sumado los riesgos mecánicos y deterioran la seguridad y salud de los colaboradores este un momento por favor y disculpen los resultados obtenidos en la siguiente pregunta que es la siguiente los controles y los indicadores asesados a su trabajo o sea los mandos de los equipos los tableros instrumentos se visualizan con dificultad entonces los resultados que se obtuvieron demuestran que el 33% de los trabajadores presentes en los controles y los indicadores asociados se se visualizan con dificultad es decir es decir que el personal de la fase de la fundición y estructura metálica se encuentran limitadas en conocer ciertas normas preventivas dentro del área de trabajo aumentando la posibilidad de sufrir accidentes relacionados los riesgos mecánicos mientras que el 50% dice que no existe este este condicionamiento y el 17 dice que no lo sabe las zonas y lugares de paso zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por exceso de objetos en esta los resultados obtenidos demuestran que el 72% de los trabajadores expresan que si existe una dificultad al paso de las diversas zonas y puestos de trabajo por el exceso de objetos factor elemental y para la carencia para establecer la carencia del involucramiento de los colaboradores para cumplir con las normas de seguridad laboral aumentando las posibilidades de sufrir accidentes y dando índole mecánica mientras que el 28% expresa que no esto es parte de la encuesta ahora vamos con la matriz de riesgo como les mencioné este donde se determinaron diferentes áreas de de los diferentes riesgos en los cuales estuvo mecánica biológico químicos ergonómicos y psicosocial en el cual mecánico fue el que dio que tiene un riesgo alto disculpe ingeniero en la siguiente diaposición ya este bueno en los resultados se detectó mediante la observación directa en situ la existencia de riesgo mecánico dentro del área de logística del banco de alimentos en la cual también se evaluó las causas que generan incidentes y accidentes laborales en el área de logística del banco de alimentos mediante la técnica de evaluación de William Pyle se diseñó los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos mecánicos que puedan causar accidentes laborales en dicha institución ¿verdad? en las conclusiones y recomendaciones mediante la observación directa se pudo contactar la existencia de riesgo mecánico dentro del área del banco del área de logística del banco de alimentos y la técnica que se utilizó que fue la de William Pyle fue la correcta y se diseñó los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos mecánicos que puedan causar accidentes laborales en el banco de alimentos de aconía siguiente diapositiva las recomendaciones se recomienda estar siempre atentos mediante la observación directa y así poder evitar cualquier riesgo evaluar cada año dentro de lo posible la renovación de la infraestructura actualizar los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos mecánicos siguiente eso fue todo por mi parte muchas gracias y disculpen en cualquier cosa gracias bueno 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 después de la la sustentación eh vienen las observaciones y sugerencias ¿no? el trabajo creo que está completo en cuanto a a su estructura en cuanto a los puntos que debieron haberse topado y abarcar haber explicado veo que se han esforzado en hacer las diapositivas la presentación los gráficos están bastante concernientes muy relacionados eh pero falta un poco en la contundencia no especialmente de leikin este recuerden que nosotros tenemos las diapositivas solo como material de apoyo y que y que si ustedes hicieron la el trabajo el proyecto como tal lo elaboraron lo desarrollaron hicieron un seguimiento aplicaron las herramientas sacaron las conclusiones resultados y también eh influyen recomendaciones bueno deberían estar en la capacidad de de solo con un título eh reflejado en la pantalla coger y argumentar ¿no? argumentar no es necesario si usted o cualquier persona ha hecho un trabajo con ciencia no es necesario que esté viendo ningún otro documento solo recordar lo que se hizo y argumentarlo como tal pues no sostenerlo por eso se llama sustentación ¿ya? porque lo que está en la pantalla lo sustentamos con nuestras palabras con lo que en verdad hicimos en cuanto al contenido eh creo que la justificación está bastante general porque aquí se sigue hablando a nivel mundial en 1986 y esto esto por ejemplo es es cuestión legal ¿ya? cuando en la justificación debe ir específicamente las razones locales específicas que dan sustento a nuestra investigación o sea las razones buenas malas y legales de por qué nuestro proyecto es necesario y si alcanza un nivel de imprescindible más que necesario mejor todavía vemos que se trata de un análisis de riesgos mecánicos donde donde principalmente principalmente hay riesgos de caídas de objetos riesgos de a nivel de piso de caídas al mismo nivel de caídas a diferente nivel entonces calidad de piso falta de herencia de abrasión entonces creo que deberían en los resultados haberse centrado en eso ¿no? básicamente también en las recomendaciones por ejemplo ¿ya? aquí dice estar siempre atento mediante observación directa bueno estar con los ojos siempre abiertos no nos va a solucionar ningún problema lo que sí nos va a solucionar es un problema es ponerle pito de retro a los montacargas ¿ya? distribuir bien las áreas señalizar los pisos ver que los zapatos sean antiresbalamiento que la gente use cascos porque si una de esas cajas cae de 4 o 5 metros de altura el casco en algo te protege ¿ya? anclar anclar esos racks a las paredes ¿ya? y esos son los resultados que yo quería ver las recomendaciones y eso no está aquí ¿ya? por otro lado evaluar cada año dentro de lo posible sí, ese es un trabajo administrativo pero recuerden que nos interesa las acciones prácticas que vayamos a tomar y actualizar el procedimiento necesario para minimizar los riesgos ya eso está muy bien entonces chicos ya les digo ¿no? falta contundencia ¿qué es contundencia en la en la participación en la exposición? es decir las cosas de manera tal de manera tal y voy a poner un mal ejemplo ¿ya? decir las cosas de manera tal de que quien te escucha te crea ¿ya? por ejemplo los políticos hablan con contundencia pueden estar diciendo mil mentiras pero la gente les cree ¿por qué? porque hablan y aparentan de que lo que están diciendo lo dicen con seguridad ¿cierto? eso es hablar con contundencia con vehemencia ¿ya? unos lo hacen tan sutilmente que la verdad te llega el que escucha cree sin dudar sin analizar sin sin quedarle ninguna interrogante en lo que ha escuchado ¿ya? entonces el comenzar y les digo y les digo esto porque van a en cuarto en quinto van a enfrentar jurados con un mayor nivel de mayor nivel de jerarquía mayor nivel de 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 complejidad ¿ya? en que les van a exigir mucho más por esta ocasión están sustentando conmigo pero yo se los quiero dejar como recomendación ¿no? espero que no se lo tomen a personal el sustentar su proyecto con contundencia o sea dar a entender a quien les escucha de que ustedes hicieron investigaron están convencidos de que lo que están diciendo es la verdad no por no solo por el hecho que lo digan ustedes sino por el hecho de que han hecho el trabajo tienen las herramientas y cómo demostrar lo que están eh proyectando pues en su pantalla bueno eso no más su calificación como les dije ya va a ser eh metida la matriz elaborada y solo me queda a mí desearles éxitos ya falta menos en su carrera desearles éxitos en en su cuarto semestre ojalá tenga la suerte yo de poder eh volverlos a encontrar para compartir conocimientos ¿ya? y poderles acompañar de la mano hasta conseguir su su meta de ser tecnólogos superiores si tienen algunas palabras eh les agradecería ya para cortar la la videoconferencia por mi parte sí ya palabras de agradecimiento a usted por las enseñanzas que nos dio las recomendaciones y los consejos que nos dio durante el periodo y las visitas que nos dio a la a la empresa gracias claro que sí fueron de mucha ayuda más que todo su tutoría su enseñanza todo muchas gracias ingeniero de verdad y disculpe cualquier cosa de parte de nosotros estamos muy agradecidos con ustedes ok chicos entonces les deseo suerte pasen muy muy buen día pase bien ingeniero muy bien muy bien Gracias.